El baile favorito para mí, la tambora. Ya, eso es una cosa tradicional. Aquí en San Martín de Lobo, es la música favorita. Al menos como en diciembre, ¿no? La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. Amante a su tradición, él cantaba a toda hora. A su esposa y a sus hijos, le cantaba la tambora. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. Las cosas que me enseñó, las llevo en el corazón. Como esposo y buen papá, siempre tenía la razón. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. Aunque no esté con nosotros, sé que la disfrutarán. Cuando suene la tambora, los voces lo llenarán. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. En noche de Navidad, gozaba con sus amigos. El 22 de diciembre, alegraba a sus vecinos. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. San Martín de Loba. Ahora sí, Nica, cómo era que le graba la Navidad del 22 de diciembre. La calle El Carmen. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva! ¡Eso, Nica! ¡Vamos con ese burrulao, Nica! Todos los sanmartinenses tienen su buen corazón. Inmenso como los cielos y esplendido de ilusión. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. La tambora está sonando, no la dejemos morir. Me lo desea con frecuencia, la cultura es San Martín. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. Amante de su tradición, él cantaba toda hora. Sus poemas y vivencia en los aires de tambora. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. Y siempre lo recordamos, por las olas de la mar. Loñeca y la muletilla, a mí me gusta cantar. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecita es torojil. La tambora está sonando, de vida me llena a mí La tambora es galletano, florecita es boronjil En el monte trabajando me gustaba cantar a la sáfora La sáfora aunque se divierte uno cantando en el monte es divertido Yo soy el Martín Buyoso Y así Una tambora que le compuse a la hija de Dalí Karina A la nieta Dalí Karina A la nieta Dalí Karina